¿Qué es la reforma del sistema previsional? Como diputados de la Marquésia Cristiana hemos insistido al Gobierno en una reforma del sistema previsional. No es viable para los pensionados actuales y los futuros una pensión que es completamente insuficiente. Creemos que aquí la responsabilidad política, la ética política, obliga a que nosotros los actores políticos presionemos al Gobierno para avanzar en una reforma al sistema previsional. Por eso queremos que usted se suma a esto. Queremos que se ve un gran movimiento en el cual se diga que el sistema previsional chileno basado en la AFP no es lo que el país necesita y es por eso que nos vamos a activar, por eso nos vamos a organizar y por eso queremos que todos sepan que esa es la posición de la democracia cristiana. Muy bajas las pensiones, súper bajas, bajísimas, porque realmente nos alcanza realmente para vivir. No es justo que cambien, porque ¿qué va a hacer el anciano que tiene la única entrada a la pensión? El agua, el arriendo, todo eso, entonces uno prácticamente vive un poquito, un poquito mejor como indigente. Uno se mortifica toda una vida para poder obtener un beneficio que tenga una vejez más tranquila. Tengo un poco de miedo porque nunca imaginé que yo pensé que las iban a ir subiendo a medida que fueran pasando los años. Dije yo, bueno, que de aquí a que me toque a mí, va a ser un poquito más alta, no más baja, va a ser todo lo contrario, menos que él.